ya está grabando qué pasa banda cómo están espero que estén muy muy bien dios cuánto tiempo dud sin estar haciendo como dar un vídeo específico para el canal porque pues sí que he hecho algún stream que otro aquí en el canal pues en twitch estoy pues últimamente le llevo como cuatro streams o tres ya saben si quieren seguirme ahí por más contenido que no es modern combat 5 porque vamos a ver 5 ya decidí definitivamente aquí voy a subir en modern combat 5 cuando pues me da más que hacer un vídeo pero pues si quieres ver otras cosas ahí voy a estar en twitch te lo recomiendo puede estar desde jugando fútbol de cochecitos ay como no como no le di 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 no me voy a ser ay que cagado estaba una partida de fortnite con nova taylor que ese güey le mama y es buenísimo así que ahí los espero pero bueno el día de hoy ya les digo estoy haciendo un vídeo específico para el canal porque pues porque estamos aquí con don mother combat si bros hoy vamos a hacer una partida iba a decir echar y salve sonó como hacer así que vamos a echar a hacer una partida de multijugador he estado jugando he practicado esta semana he jugado en campaña de hecho hace como una horita estoy jugando la campaña he estado preparando unas algunas cosas y les debo decir que este vídeo si lo están viendo es porque ya encontré una aplicación de edición porque actualmente no sé con qué voy a editar ya no estoy pagando la suscripción a premier eso fue desde hace como seis meses que empecé con el semestre porque les dije que ese semestre no iba a subir absolutamente nada desde que iniciaron mis clases así que ahorita en vacaciones de novedad vamos a aprovechar al máximo todo lo que pueda les digo no siempre va a ser modern combat 5 pero cuando les haga algún vídeo aquí lo van a saber y ya no voy a estar haciendo demasiada intro voy a irme a el modo favorito batalla por equipos porque pues porque me encanta batalla por equipos si saben ustedes que el juego como tal pues no es como que esté así de wow mucha gente y tal pero últimamente mate por equipos veo que entra más gente de lo común antes era como que dos tres personas luego un tres versus tres medio aburrido pero pero luego yo me iba a otros modos tocó en escalada mi mapa favorito qué buena onda voy esto es perfecto para hacer el vídeo va 5 18 bueno ya va 18 5 pero en otros modos literal me mete a partidas que van 0 o sea no hay jugadores 0 contra 0 digo dónde vas amigo y disparito la cabeza y luego bros está usando esta arma el encargado que voy a ver este va a reventar si lo dejo pasar éste es compa mío verdad no te lo puedo creer y no me salía su nick hoy wey hoy wey es mío es mío es mío es mío eso ja ñe ñe se los gané a tokios a dónde va wey qué hacía disparándome con su escopeta dos kilómetros de distancia wey pobrecito ese a están yendo todos a porque es vale mejor y me llevé las no no me llevé a los que hace disparando eso perfecto asistencia de 100 asistencia de 100 como que asistencia de 100 wey amigo y si le pegas algo dios uy ay wey no te lo puedo creer iba a salir sin armas sin nada definitivamente estaba muy mal wey vamos a usar esto dale ay ojo ya desde dónde me dio con la fogeadora wey para reventarme así vale ok de dónde salieron a la izquierda ok hay un infiltrado va 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 este no se fue para allá va vamos por el camino del mal vamos uno menos aquí no te lo puedo creer ahí salió ahí salió ahí salió dónde está el otro veo el minimapa y no veo al otro ok ya lo vi gracias por revelarnos porque no uy wey se sumó rapidísimo dónde va dónde va ahí me sale el otro no te lo puedo creer qué maldito wey estaba esperando ay wey cómo reaparece acá vale uno menos muertísimo ese wey dónde están dónde están los enemigos que no los veo no uy este wey pinche sniper este wey que trae uy 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 hay un ugu que está medio pasado de ugu güey no te lo puedo creer no te lo puedo creer las patitas ay se murió las patitas bien vámonos de acá que aquí espantan ay lanzamos es no a ver ah sí bien todos wey con explosión y todo vamos por este ugu que ya me trae las bolas bien no primero con este y este no se asoma no ni de pedo sale wey uy 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 dónde está mira mira lo escondido uy 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 me matas a mí faltan 4 kills wey faltan 4 kills y el vato escondidísimo no lo veo no lo veo hay y me están dando con tokyo wey vale 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 no ay mira que bien la hizo hace de toda la vuelta ay cómo me están dando desde ahí Ay, no te lo puedo creer, güey 3 de 6, bueno, fue una buena partida Para comenzar, pero, pero, pues, güey Fue una partida cortita Así como la nuestra, güey Hay que hacerla más larguita, ¿no? Bueno, ojalá y se pudiera con otras cosas, pero Con las partidas se puede Vamos a hacer una partida más, yo creo que los rivales están Medio de desentones, güey, quedamos cuánto Miren, chéquense, subí 7 puntos de evaluación, qué bueno Ahí, yo creo que está desentón Para que nos toque contra este güey que va en primer lugar Y nos vaya chido, vamos a votar Por escalada Escalada, y yo creo que ese será el siguiente Mapa, así que en cuanto comience la partida Que bueno, ya no falta Nada, y como todavía no tengo programa de edición Pues bueno ¿Tú qué me vas a decir a mí? Córtalo No ha comenzado No mames, no ha comenzado ¿Qué pedo? Ah, vale, vale, ahí va entrando La gente, es que, me mame, entré Demasiado rápido en la partida, güey, y los demás estaban Como de, eh, espérate, güey, gato Si todavía no hemos entrado, pero bueno No importa, ya está, segunda partidita, güey De, bueno, no del día, porque pues sigo jugando más Pero, segunda partida Después de muchísimo tiempo en video Porque ya en directo les digo Ya habrán más directos Todo lo que haga el More Combat 5 Será exclusivamente por este cañaleto ¿Ok? Ya si hago otra cosa Que no sea More Combat 5 Ay, güey, qué tiro me metió No, mam, y me sacas hasta acá, bro Güey, ve dónde están mis compañeros O sea, no hay motivo por el que me saques acá Y ahorita me van a matar de nuevo y me reaparece ahí Chuuu Ok, 2-1 Y yo, ese uno que tiene mi equipo en contra, güey Dios, qué maleficio, qué maleficio Ok, ese está bueno No menos Y el de acá me va a salir disparando Vale Ok Y luego el otro estaba por aquí, ¿no? No tengo todavía reconocimiento Ay, güey No, amigo Me ganó Me ganó limpiamente, güey Se mamó Se mamó Vale Ay, güey, no lo vi ¿Por qué no lo vi? Tenía silenciado Tenía un silencio Uy, ese es mi compañero Ay, te va a fusilar ese vato No mames No mames No mames No mames Güey Como aguanta el pinche mayor, eh Como aguanta el pinche mayor ¿Y no se suma? Ay, güey Ay, güey No se sumó ¿Me va a granadear? Pues toma granada Papu Toma granada ¡Ay, mayor Willy! ¡No! Uy, eso fue headshot, ¿no? Vale Uy, sí Le había dado headshot Clarísimo, güey Clarísimo Eso Hasta combar Ahí está Ese no era el enemigo What the fuck ¿Son? ¿Solo dos? Sí, son solo dos Toma Veo un puntito rojo por ahí Eh Pues sí ¡Ay, güey! Qué susto me metí este perro No, y se fue uno Mayor Willy, mayor Willy Ey, perfecto Imparables Ñeñe El otro está FK Este vato está haciendo lo que puede Es bueno, de hecho Vale, vale, vale Ya se está igualando esta cosa No me voy a salir por arriba Por favor Que detesto cuando me reaparecen en un lugar ¿Desde dónde? No te lo puedo creer Desde... Ay Bye, bye Bye, 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 bye Va Vale, perfecto ¿Por qué asistencia? ¿Por qué asistencia? Ah Esperen, esperen, esperen Ay, güey Ok Ya está muertísimo Uy ¿Dónde están estos? Aquí no No te lo puedo creer Maldito güey Con la susurradora Te odio Ojalá Se te quite esa armita, güey Mira, mira Cómo está ahí esperando ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Fallándole 20 tiros Con la pistola, güey Ese está aquí arribita Aquí Vale Pues aquí te vas Casi me suicido, bro Casi me suicido Vamos a echar esto por ahí Por si se le ocurre salirme por aquí en la cara Güey ¿Cómo le fallo tanto de espalda? No te lo puedo creer A la hora sí Vale Vale, vale Ella Ella, ella ¿Por qué no está muerto? Ay, porque es un infiltrado el güey que está ahí No es mi compañero disparándole Ay, güey Ay, 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 ay Gaspar, Gaspar ¿Cómo no te vas? ¿Cómo no te vas? Qué egoísta, güey Déjale la vida a alguien más Güey ¿Desde dónde me disparaba? A la madre, güey Nunca lo vi Ahí está ¡Ay! ¡No! ¿Cómo traes ese escudo acá? ¡No! ¡Ay, perro sucio! Oye, estaba tirando granada y me dio, eh Estaba... Eso es inválido de alguna manera, güey Eso es nerfeable ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Uy, por fin le pudimos dar a este güey ¡No! Y mira, ya estamos 13-10, güey Ya no estamos siendo tan contundentes Ok, perfecto Mira, matamos uno Nos morimos Matamos uno Es que ya está más pareja la partida, güey Hay que ir con todo Este güey Mira ahí corriendo como toro, güey Como toro embravecido Ahí te va Otro recuerdito Y otro... Bueno, ya no Ya no... Ah, se me queda ¿Qué pasó? No salió mi última granada, güey Mayor Willy No te lo puedo creer, güey Siempre me topo a dos así Siempre me topo a dos así No puede ser Necesito toparlos ahí de ladito, güey Sin que me vean Claro Estratégicamente Eso... Es que uno versus uno No hay tanto problema Pero cuando me salen dos al mismo tiempo, güey Como que ya no es tan fácil Ay, ese es mi compa Y mira, ya estoy Sparando a todo lo que se... Uf, cabrón Qué giro Dios Ay, niñe Ay, niñe Ya me estoy mamando Ya, ya, ya Que me van a matar Por andarle presuntuoso Vale, vale, vale Vale, vale Y ahora tengo más granadas, ¿verdad? No, con razón Ya no salían más, güey Yo estaba disparándolas Y no sal... ¡Ay! Güey Maté a uno y creí Que el que tenía enfrente Y no Era este carnal Que... Ni tenía nivel en el entierro, güey No lo había visto salir ¿Vale? ¡Ay! Toma Granadita pa'l papu Y... No, se murió ¡Ah, mira, mira! Ese curiosín A las patitas, a las patitas Ay, gracias, bro Gracias, porque yo ya estaba En serios aprietos Vamos a poner esto por acá Vale Para aquí Para pam Para pum pam Y lanzamos una granadita Para el papu ¡Ay! Me quedé muy parado, bro Me quedé muy parado Y... Y vamos a ganar, ¿eh? Ojito Que ya vamos a ganar ¡No, mami! Es un aéreo ¡Ay! ¡No! Y me lo comí Pero... ¡Uf! Nene ¡Qué partida nos aventamos! ¡Perreque! Fíjate nada más 24-15 Y vamos a hacer Primer lugar de podio ¡Dios mío! Es que sí Con esta arma, güey Esta arma es buenísima ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Ahora sí me quitan puntos de liga ¡No! Váyanse a la pija, güey No, ¿qué es eso? ¿Cómo que me quitas puntos de liga? ¡Qué partidazo nos acabamos de hacer, güey! Mientras más emocionante, güey Más puntos de liga te quitan Y eso sí me molesta Porque, dude Las partidas más emocionantes Son las en las que más te deben recomenzar Por hacer kills Por quedar primero Después de salgarse Etcétera, etcétera ¡No, no! ¿Qué es esa madre de güey? Estar ahí quitando puntos Nada más ¡Ay! Es que como no quedaste 41 Y estos vatos son buenos No puedes estar en diamante Va a ser la chingada Pero bueno Espero que les haya gustado El video del día de hoy Espero que hayan más videos como este Y que la gente Ya saben Si quieres seguir viendo Modern Combat 5 Aquí Su like Su suscripción, güey Compártelo Suscríbete No te cuesta nada Es gratuito Militos y adiós Así que De mi parte sería todo Así que bros Nos vamos a ver En el próximo video Adiós y todo ¡Chao! Queda un mamoncito eso La manito en la cara